bueno vamos a apostar solamente a una chica que va a ser la famosísima manzanita vamos a ir a estrella y por su pollo a la frutiquín maldita van a ser 10 vueltas no le pegamos a ninguna hace mucha suerte la que me quede grande le voy a cobrar comencemos maldita buenísima voy a voy a voy a mandar dos para acá cobro 15 ok ok vamos bien maldita vamos bien vamos bien deseenme mucha suerte maldita yo yo presiento que si vamos a pegar algo bueno yo presiento maldita yo presiento con todo mi corazón que viva de algo bueno pero no creo jugamos 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 la estrella no nos apareció ni una sola vez y mucho menos barbando pensé que iba a dar aquí banda bandita se dio se dio el momento que todo el mundo estaba esperando bandita le hemos pegado al frutiquín de 100 que les puedo decir bandita ya vieron la apuesta bandita se tenía que dar es momento de obviamente cobrar la bandita yo pensé que me había dado otra ruleta pero pues son 100 por 2 son 200 moneditas así que venga venga chico vamos a darle y puede puede que todavía le demos más yo voy a irle sin miedo venga venga bandita no manches última vuelta última vuelta pues bueno mi gente bonita hasta aquí este vídeo no olviden suscribir y comentar que otra la poca es de usted que viene que sea esta maquinita y con mucho gusto vengo y la hago sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima va buenísima futiquín 3 de gachas pechito cuídate al novio forever